Pues bien, ¿qué tal? Yo soy Torres Kral y pues quería mostrarles acerca de cómo podríamos darnos cuenta que nuestro dispositivo móvil está siendo monitoreado. Ya ven que en videos anteriores les mostré cómo monitorear los mensajes, Whatsapp, su geolocalización y demás. Ahora les quiero mostrar cómo podríamos darnos cuenta que nos están monitoreando, quién nos está monitoreando y en este caso vamos a atacar al atacante o en este caso al hacker. De este lado derecho tenemos pues un software, el cual ya les mostré en videos anteriores, que lo que hace básicamente es pues activar la cámara, la geolocalización, sacar los mensajes, etcétera, etcétera. Esto lo que hace pues es detectar la conexión a internet del dispositivo Galaxy S8 cada que lo conectamos a nuestra red, ya sea datos o a nuestra red Wi-Fi. Y pues bien, ahora lo que vamos a hacer es interceptar las comunicaciones de mi dispositivo a la computadora. Bien, ahora lo que voy a hacer es activar la intercepción para poder pues darnos cuenta de las comunicaciones que están pasando a través del dispositivo celular. Aquí ya empiezan algunas conexiones que voy a ir aceptando y ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar al respecto. Aquí como ven me está diciendo que está abriendo un WebSocket. Aquí ya me aparece la dirección IP. Esta es una conexión algo sospechosa y aquí me aparece una latitud como una geolocalización. Y esto es debido a que pues aquí están, aquí están pidiendo mi geolocalización. Aquí está el atacante geolocalizando a la víctima. Y pues bien, aquí yo puedo ver toda esta información que está pasando a través de mi dispositivo. Si me voy a HTTP History puedo ver todas las peticiones GETS que hace. Todas las aplicaciones que tengo abiertas o el navegador en este caso o bien interceptar contraseñas y demás. Podríamos hacer muchas cosas que les voy a explicar en videos más adelante. Y pues vamos a ver los sockets que crea. Aquí podemos ver que hay conexiones entrantes, conexiones salientes. En este caso aquí nos aparece la información en hexadecimal o en RAW. Que pues aquí nos está, aquí se ve algo claro. Me parece que son los SMS. Alguien lo solicitó. Y pues me aparece una dirección IP. Que en este caso es la IP del atacante. Es de donde está saliendo este ataque o de donde está haciendo la conexión al puerto 8080. Pues bien, ¿qué podríamos hacer una vez que ya tenemos la IP? Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es abrir una herramienta dentro de Kali. Para posteriormente hacer un escaneo a esta IP y ver quién es esta persona. De dónde es. Qué sistema operativo es el que usa. Y ver cómo podríamos acceder a su computadora. O bien atacar al hacker que está monitoreando nuestro dispositivo. Como ven son varias llamadas que hace. Entonces esto es algo sospechoso. Si nosotros enlazamos la conexión de nuestro dispositivo a... Si enlazamos la conexión de nuestro dispositivo a nuestra computadora. Podríamos ver todas las peticiones que manda. Por ejemplo, aquí las últimas peticiones que generó. En este caso aquí están. Aquí se ve en el WebSocket una cookie. Y pues así podríamos ir avanzando de todo lo que va solicitando. En este caso el atacante está solicitando los mensajes de texto. Y pues bien. Ahora vamos a esta parte del video. Lo primero que vamos a hacer es abrir Kali. Vamos a seguir aceptando las peticiones. Para ver todas las conexiones que hay. Y como les digo, las sospechosas. Esta IP es de Google. Bien pueden revisarla. Y pues otra de las conexiones que hacen las podemos ver en WebSockets. Como ya les había dicho. Y pues bien. Vamos a lo interesante. Vamos a atacar al hacker. Pues bueno. Abrimos nuestro Kali. Aquí ya lo tenemos abierto. Y pues aquí ya nos aparece. Voy a quitar el flash. Porque me está dando problemas. Aquí podemos ver cómo. Pues en donde está. En este caso voy a abrir una de recolección de información. Y voy a abrir Spartan. Por si no lo conocen. Ya que manda diferentes escaneos. Vamos a esperar a que me abra la consola. Voy a ver. Y pues bien. Aquí lo primero que voy a hacer. Es poner el host. En este caso va a ser la IP del atacante. Que pues en este caso es 192.168. ¿Cuál es la terminación, güey? 65.1.65. Vamos a corroborar con nuestro socket. Aquí está. Esta es la IP del atacante. En el puerto 8080. Pues vamos a regresar a nuestro Kali. Y pues bien. Aquí ya pusimos la IP. Vamos a agregar esta información. Para que comience el escaneo. Y pues aquí ya empieza a trabajar la herramienta. Empieza a mandar diferentes escaneos. Vamos a esperar un par de minutos. En lo que termina. Y pues bien. Esto es algo que vamos a ver durante el curso nivel 2. En la clase de análisis de malware. Sobre todo este tipo de ataques. Es cómo detectarlos. Cómo prevenirlos. Cómo analizar el bicho hasta llegar al atacante. Y pues bien. Sobre el uso de este RAT. Que es para monitorear los dispositivos móviles. Esto lo van a ver en el curso nivel 1. Y van a aprender a desarrollar algo similar durante el curso de hacking con Android. Es algo que les van a explicar durante el nivel 1. Para los que están ya inscritos. Y pues como ven aquí sigue avanzando el escaneo. Vamos a esperar a que termine. Vamos a darle un par de minutos a este. Pues a esta herramienta. Y pues seguimos esperando. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos da? ¿Para qué hacemos este escaneo con Sparta? Pues esto lo que nos va a devolver es el sistema operativo. Los puertos que tiene abierto. El sistema de donde nos están haciendo el ataque. Para ver si es viable a nosotros realizar un ataque. Y poder tomar control de esta computadora del atacante. Bien podríamos usar Zenmap o alguna otra herramienta que les acomode. En este caso de mi preferencia es Sparta. Bien ya después de un par de minutos. Ya aquí nos dio el resultado. Voy a hacer esto en grande. Vamos a maximizar esto. Y pues bien aquí ya se ve el resultado. En este caso la máquina del atacante es un Windows 7. Como se puede ver. Pues bien. También tiene diferentes puertos abiertos. Después vamos a hablar de eso en otro video. Aquí les quería mostrar pues que dentro del reconocimiento. El sistema operativo es un Windows 7. Vamos a lanzar un exploit en contra de este sistema operativo. Para ganar acceso y tomar control de esta máquina del atacante. En este caso vamos a hacer uso de Fuzz Bunch. Como ya les he mostrado en anteriores videos. Y pues bien también podría ser que si el atacante tiene montado un VPS. Normalmente es un Linux, un VPS, un Windows Server 2016. Y pues también podríamos lanzar otro exploit. Como podría ser Eternal Synergy. Todo esto lo vamos a ver igual en el nivel 2. Y pues es algo que ya mostró. El Eternal Blue lo mostramos durante el nivel 1. El tomar control de Windows 7 a través de la pura dirección IP. Y pues esta es la dirección IP del atacante. Y usa Windows 7. Entonces vamos a hacer uso de Fuzz Bunch. Pues para tomar control. Vamos a regresar a nuestra máquina Windows. Y pues vamos a buscar aquí. Vamos a ver el ANSA. Buscamos, en este caso selecciona el exploit. Y pues voy a seleccionar la IP del atacante. En este caso es 192.168.1.65. Que en este caso es la IP del atacante. Que ahora se convierte en víctima. Y pues bien. Vamos a decirle cuál es la dirección. A donde se va a conectar. Pues en este caso voy a seleccionar IP config. Para corroborar la dirección. Vamos a ver. Es la 79. A donde va a regresar. Y pues 192.168.1.79. La de redirección le digo que no. Todo bien, todo bien, todo bien. Y pues vamos a hacer ahora uso de. De EternalBlue. Para demostrarles cómo podría tomar control de la computadora. Por medio de este exploit. Aquí me pregunta si todo está bien. Le digo que sí, le digo que sí, le digo que sí. Que verifique el backdoor. Selecciono Windows 7. Aquí la máquina del atacante que ahora es la víctima. Es un Windows 7. Seleccionamos Windows 7. Le decimos que haga el ataque por medio de Fuzz Bunch. Le doy que sí. Y pues en este caso ya se ejecutó el exploit. Como pueden ver. Y pues ahora lo que sigue es usar Double Pulsar. Que básicamente lo que hace es inyectar la DLL. Como les había dicho en videos anteriores. Double Pulsar. Ay, güey, ya me estoy confundiendo. Bien. Ya que invoco Double Pulsar. Aquí están todas sus opciones. Ya algunas están llenas. Que es la IP. Y pues falta cambiar que es aquí en el 86 o de 64. En este caso pues voy a probar con 64. Con la máquina del atacante. Ya que así es un Windows 7 Professional. Es más probable que sea 64. Y pues le voy a dar continuar. Aquí la ruta de la DLL. Todo está bien. Vamos a ver. Y pues vamos a lanzar la DLL. Vamos a inyectar un proceso dentro de la víctima. Para posteriormente tomar control dentro de Cali. Y pues aquí podemos ver como ya se ejecutó con éxito. Aquí ya nos dice que ya pues ya terminó de ejecutarse. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro Cali. Pues para ver las conexiones. Aquí me dice que ya hay dos agents. Que ya hay dos agentes. Pues vamos a ver. Aquí ya podemos interactuar con alguno de los dos. Vamos a darle Interact. Con alguna de las sesiones que ya nos dio. Se supone que estas ya son las sesiones de la víctima. Bueno, en este caso el hacker que resultó ya ser víctima. Y pues vamos a corroborar. Vamos a darle SIS Info. Para que nos dé el nombre del sistema. La versión y demás. Del sistema operativo. Para ver si no nos equivocamos de computadora. Y pues bien. Aquí ya nos dice que es un Windows 7 Professional. El nombre del Host Name. Que en este caso es Hacking México. Uno de los equipos de prueba que tenemos. Y pues bien. Ahora lo que vamos a hacer. Es pues. Inyectar. Una. El Shell Code. Para poder tomar una sesión Meterpreter. Vamos a. A darle aquí. Y pues vamos a ver la info. Que el localhost esté bien. Vamos a corroborar. Y pues todo está bien. Ahora le voy a dar Eject. Y pues vamos a esperar. Aquí ya me dice que se inició el. La tarea. Vamos a esperar aquí un lado en Metasploit. Que nos dé sesión. Para ver pues que todo esté bien. Y que ya tomemos la sesión Meterpreter. En la máquina víctima. Y. Y podamos quizás ver al atacante. En este caso vamos a. A ver quién es. Aquí ya me da la sesión abierta de Meterpreter. Podemos. Podemos ver. Vamos a. A ver qué podríamos. Hacer con la sesión. Pues ya Meterpreter de. De la víctima. Pues vamos a ver. En este caso podríamos teclear el comando Help. Pues bien. En este caso voy a usar. Sessions. Guión. Y. Y el número de la sesión. Para poder interactuar. Con la sesión. Pues. Aquí ya le doy. Ahí güey. Me dice que. La sesión. Vamos a poner. Sessions. Para ver. Las sesiones. Ah. El ID es. Dos. Sessions. Dos. Y pues aquí ya estoy. Voy a interactuar ya con la máquina. Del hacker. Vamos a ver quién es esta persona. Y pues lo primero que se me ocurre es. Activar la. La cámara. Vamos a tomar una fotografía. Vamos a ver pues si tiene cámara. Si no tiene cámara. Pues tomamos. Vemos otras opciones. Vamos a. Vamos a ver. Y pues. Aquí ya está. La. Aquí ya está el atacante. Podemos ver al. Al hacker. En este caso pues ha de estar. Revisando los mensajes. O demás. O a las demás víctimas que estén conectados a la botnet. Y pues bien. Así como activamos la cámara. Podríamos activar muchas otras cosas. Nosotros. Meterle un rat dentro de la computadora. Y quizás ya empezar a monitorearlo. Y pues bien. Otra de las cosas que podríamos hacer. Para. Para ver qué está haciendo esta. Esta persona dentro de. Dentro de. Dentro de la. Dentro de su máquina. Pues vamos a. Vamos a ver. Aquí ya me dice que se guardó el screenshot. Me dice que está en. Roots. En esta. En esta ruta. Es. Es. J. J. A. A. Vamos a ver. Nos vamos a los archivos. Aquí está. Otras ubicaciones. Aquí está. El archivo. Vamos a ver la computadora. En este caso. Pues aquí podríamos ver. Cómo el atacante. Pues estaba revisando. Los sms. Exactamente. De los dispositivos móviles. Y pues. Este es sólo un ejemplo. De todo lo que podríamos hacer. En. Pues una vez que rastreamos a esta persona. Pues podríamos nosotros infectarla. Nosotros estarla monitoreando. Ver todo lo que está haciendo. Y pues bueno. Me gustaría sacar diferentes partes. Vamos a mostrar diferentes ataques. Cómo podría ser esto implementado. Pues en la vida real. Y pues bueno chavos. Este es el final del video. Así es como podríamos llegar. Al atacante. A la persona que nos está monitoreando. Y pues nos vemos en los próximos cursos. En el curso de Hacking ofensivo nivel 1. Y para el nivel 2. Que vamos a estar el. El próximo. Que es el sábado. El sábado vamos a estar. Impartiendo igual el nivel 2. Y pues bueno chavos. Hasta la próxima.